Es una tarea de mucho riesgo la que están haciendo. Mirá lo que son las pilas de compras que incluso llegan hasta el techo, o donde estaba el techo, mejor dicho. Hay una imagen que muestra el momento en el cual cae el prosentil que es impresionante. Una cosa importante en estos ataques, en los videos que se van conociendo, tanto este que fue el Harkiv o Harkov, como también el que sucedió en la antena de televisión en Kierro. Había gente caminando por calles.